¡Hola amigos y amigas! Sean bienvenidos a una nueva edición de la revista Huracán al Día TV Queremos agradecerles por habernos acompañado en cada una de las ediciones que les hemos presentado en este año 2020 Sabemos que ha sido un año bastante difícil tanto a nivel internacional como en nuestro país Por ello, de parte de Huracán y de todos los comunicadores y comunicadoras de esta institución Queremos desearles que este 2021 sea un año lleno de mucha paz y mucho amor Que cada uno de sus sueños y metas se cumplan También queremos que sigan siendo parte de todas las actividades que se desarrollan en esta Casa de Estudios Superiores Como siempre, les saluda Dara Contreras y me acompaña Abigail Seas Hola Dara, así es agradecemos a toda nuestra población por acompañarnos en todas estas ediciones de este año 2020 También agradecemos a nuestros comunicadores y comunicadores interculturales por hacer posible esta revista Además agradecemos a nuestro coordinador y a nuestro director de comunicación por estar siempre pendiente de nosotros Y también nos podemos terminar de agradecer a nuestra rectora Alta Hooker por hacer posible y hacer las gestiones para que nuestra revista siempre siga en sintonía Y para dar continuidad a esta revista queremos contarles que desde el recinto de Bluefield se llevó a cabo la ceremonia de graduados Donde se graduaron 33 nuevos profesionales, acompáñennos en esta nueva edición para que sepan un poco más sobre esta actividad Y si querés ser parte de la primera Universidad Comunitaria Intercultural en América Latina A continuación te invitamos a que veas cómo puedes formar parte de nuestra Casa de Estudios Interculturales En este 2021, Huracán te invita a formar parte de la primera Universidad Comunitaria Intercultural de América Latina Requisitos de Admisión Cédula Identidad o Certificado de Nacimiento Original y Copia Certificados de Nota de Cuarto y Quinto Año de Secundaria Original y Copia Diplomas de Bachiller o Constancia de Trámite Original y Copia Una foto a color tamaño pasaporte y recibo original de pago de arancel correspondiente Prematrículas del 1 de Octubre 2020 al 4 de Enero 2021 Curso Propedáutico Enero 2021 Se parte de Huracán y visita nuestros recintos en Bluefields, Las Minas, Nueva Guinea y Bilwi Y además de nuestras extensiones Bonanza, Rosita, Guaspán y Guaslala Descarga nuestra oferta académica 2021 en nuestro portal web www.huracan.edu.ni Huracán, la primera Universidad Comunitaria Intercultural en América Latina Nuestra rectora de Huracán, doctora Alta Hooker, llevó a cabo la firma de convenio con 5 estudiantes emprendedores que resultaron beneficiados con el financiamiento para sus proyectos Desde el recinto de Bluefield nos informan Huracán entrega fondos semillas a estudiantes emprendedores Desde el recinto Bluefields, la rectora de Huracán, doctora Alta Hooker, llevó a cabo la firma de convenio con 5 estudiantes Emprendedores que resultaron beneficiados con el financiamiento para sus proyectos de negocios Luego de un arduo proceso de selección Este convenio cuenta con el apoyo del Fondo de Asistencia Internacional de los Estudiantes y Académicos Noruegos SAI Este convenio estipula entregar la cantidad de 400 dólares con el objetivo de apoyar los negocios de estos jóvenes emprendedores Los cuales tienen la responsabilidad de devolver dicha cantidad en un periodo de un año Asimismo, con esta iniciativa se pretende que los estudiantes de la Universidad Huracán También sean agentes de cambio y fuentes de empleo para la población caribeña Una de las proyecciones y visiones con esta estrategia es que cada día más estudiantes Elaboren sus proyectos de vida y que aporten al fortalecimiento de la economía de la costa caribe Entonces hemos venido desde cada una de las áreas del conocimiento Instando a los estudiantes a llevar ese camino Pero entonces para que su sueño sea una realidad Para que lo que haya planteado él durante todo el proceso de su estudio pueda ser realidad La universidad le está entregando hoy una pequeña cantidad de dinero que llamamos fondo semilla Para que ellos puedan elaborar o continuar elaborando en ese sueño y convirtiéndolo en realidad Nos sentimos muy agradecidos con la universidad, con las autoridades Porque ellos, verdad, como autoridades, ellos han tomado en cuenta a los estudiantes Para que así nosotros podamos emprender, verdad, nuestro negocio Siento, verdad, que eso es una gran ayuda para mí Porque yo he venido llevando, verdad, mi negocio De mi propio esfuerzo y siento que ahora que la universidad me está apoyando Siento de que ahora es algo más, más este Algo que es una ayuda para la economía, verdad, del hogar, de la familia Esta está cumpliendo porque ya nos hicieron firmar los convenios Donde estamos viendo todo lo que vamos a tener que hacer con lo que nos están dando A todos y todas nuestros amigos y amigas televidentes Que nos sintonizan desde la ciudad de Bilbo y Portocabeza Y sus comunidades Enviamos un fraterno saludo en este año 2020 Y les invitamos a que sigan sintonizando su revista Huracán Andilla TV Desde el canal 22, Voces e Imagen de la Autonomía A las 5 y media de la tarde, los días viernes Y queremos recordarles que en este mes de festividad Sigan manteniendo el protocolo de seguridad Para evitar la pandemia del COVID-19 Yo me cuido y te cuido Y ahora a continuación te presentamos Cómo funciona nuestro campus virtual Si eres de nuevo ingreso o ya perteneces a nuestra universidad Hoy te explicamos el procedimiento de cómo usar nuestro campus virtual Huracán Nuestra plataforma educativa es un sistema virtual Un sistema de procesos de enseñanza y de aprendizaje A continuación te mostramos cómo ingresar Al completar tu hoja de matrícula Se tomará tu número de carnet y tu correo electrónico Para inscribirte en nuestra plataforma Tu usuario será tu número de carnet En las capacitaciones dirigidas por tecnología educativa de Huracán Te asignaron tu usuario y contraseña que es del 1 al 6 Y luego debes cambiarla Si no tienes tu usuario y contraseña Debes comunicarte con el área de coordinación de tecnología educativa De tu recinto o extensión Y nuestro equipo de informática te proporcionará una contraseña A tu correo será enviada tu contraseña La cual debes cambiarla y personalizar a tu estilo Sumemos esfuerzo en las aulas virtuales Para que podamos dar continuidad a nuestro futuro Si tienes alguna consulta Llámanos o escríbenos Haz un correcto lavado de manos Aplicando abundante jabón Y frota tus manos penetrando en cada espacio de los dedos Recuerda, yo me cuido y te cuido Este es un mensaje De la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán Estudiantes de Psicología en Contextos Multiculturales del Recinto de Bilgui Fueron beneficiados por el Fondo CEMIA Esto les permitirá incursionar en sus proyectos de emprendimiento A continuación, veamos Huracán, a través de su área de innovación y emprendimiento comunitario intercultural del recinto Bilgui Y con el apoyo financiero del Fondo de Asistencia Internacional de los Estudiantes y Académicos Noruegos SAIC Hizo entrega de Fondo CEMIA a tres estudiantes de la carrera de Psicología en Contextos Multiculturales Cuyos proyectos de negocio fueron seleccionados para recibir este importante beneficio En la firma del convenio estuvo presente la maestra Yvonne McLean, secretaria académica del recinto Y la maestra Heidi Forbes, coordinadora del Centro de Innovación Comunitario Intercultural ESLILMA Quienes dieron palabras de ánimo a Darrell López Patterson, estudiante del tercer año de Psicología María Susana Taylor, egresada de Psicología Y Chip Ash Ismucané Ceto Morales, estudiante del segundo año de Psicología Quienes son los tres primeros beneficiados con este programa Fortaleciendo sus planes de estudio, ha ido creando espacio Contamos oficialmente con una estructura que es el Centro de Innovación La idea es promover y tener un espacio donde los muchachos realmente puedan innovar y también puedan emprender Cabe mencionar que en los tres beneficiarios se hizo un desembolso total de 2.060 dólares Que fueron entregados a los nuevos emprendedores de Bilbo y Puerto Cabeza Yo en mi caso, pues todo desde que, desde pequeño vengo en este proceso de emprendimiento He tenido altas, bajas, una vez que entré a la universidad cerré por completo Y únicamente pues ofrecía mis productos por encargo y mi meta ahorita es poner un negocio y ser visible ante la gente Alegre a la vez porque nos dieron la oportunidad de darnos el préstamo para que nosotros pongamos nuestro negocio Mi negocio más que todo se trata de, se llama Taichu Variedades En donde yo voy a estar ofreciéndoles a la población en mi edad Más que todo a las mujeres de edad joven En lo que es ropa, bisutería y todo lo que está de moda ahorita Para Huracán al Día TV, Neylin Calderón Haz uso de las alfombras para la desinfección antes de ingresar a las secciones Recuerda, yo me cuido y te cuido Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán Queremos recordarte que las prematrículas para el año académico 2021 culminan en enero Y si no sabes qué estudiar, a continuación te presentamos las licenciaturas que ofrece el recinto de Bluefield Tales como las licenciaturas en psicología en contextos multiculturales La licenciatura en informática administrativa La licenciatura en administración de empresas La licenciatura en comunicación intercultural La licenciatura en sociología con mención en autonomía Además de la licenciatura en ciencias de la educación con mención en biología La licenciatura en ciencias de la educación con mención en inglés La licenciatura en ciencias de la educación con mención en lengua literatura hispánica La licenciatura en ciencias de la educación con mención en historia Además de la licenciatura en contabilidad pública y auditoría Recuerda seguir el protocolo de seguridad ante la pandemia del COVID-19. Ya sabes, yo me cuido y te cuido. Con una medida preventiva, siempre usando la mazana correctamente. Recuerda, me cuido a mí mismo y me cuido a ti. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán. A continuación, un mensaje de solidaridad de parte de Huracán para las y los habitantes de la Costa Caribe Nicaragüense, quienes este año sufrieron el impacto de los huracanes Eta y Iota. No podemos aplacar la furia de la naturaleza, pero sí podemos ayudar a otros para que la resistan. Quizás no podemos borrar el dolor de quienes lo han perdido todo, pero sí podemos darle una esperanza. No se trata de mucho o de poco, sino de ser luz en este trágico momento. Nuestra verdadera limitación está en no hacer nada, cuando más se necesita de nuestra solidaridad. Permaneceremos firmes y unidos en la tierra de nuestros ancestros. Seguiremos resistiendo la furia de los elementos hasta que nuestro sol se levante y brille de nuevo. Entonces, saldremos de nuestros refugios y reconstruiremos nuestro pueblo, porque nuestro pueblo está en nosotros. Y heredaremos nuestra valentía y nuestra fe a las futuras generaciones. Y volveremos a sonreír como sonreían nuestros ancestros, aún cuando el dolor les anegaba el pecho. Somos un pueblo invencible. Somos Costa Caribe. Somos Huracán. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. Huracán entregó a 33 nuevos profesionales con capacidades, conocimientos y habilidades que aportarán a la autonomía regional. A continuación, desde el recinto de Bluefish, nos informan. Huracán entregó a la comunidad costeña del Caribe Sur 33 nuevos profesionales que construyeron. Con sus conocimientos, capacidades y habilidades aportarán al fortalecimiento de la autonomía regional, al desarrollo con identidad, a la revitalización cultural y el buen vivir de los pueblos indígenas y comunidades étnicas del país y a Viayala. El acto de graduación se celebró bajo el lema Huracán 26 años, aportando al desarrollo con identidad y superando las adversidades a través de la educación inclusiva comunitaria intercultural. La ceremonia dio apertura con la entrada de las máximas autoridades de esta Casa de Estudios Superiores Interculturales, así como los miembros del Consejo Universitario del Recinto Bluefields, el personal docente y administrativo, para dar paso a los graduandos y graduandas que dieron realce a este magno evento. Para ayudar con la audienciarimista, la crianza de la ciudad de la República isolated, por todos los requisitos exigidos por la universidad, la universidad y la universidad para la TACA. Cuatro reglamentos y graduandos, títulos de la Universidad de TACA. Un reglamento, títulos de licenciatura en la Universidad de TACA. Cuatro reglamentos, títulos de licenciatura en la dedicación de tres años con la sesión académica. Seis reglamentos antiguos de licenciatura en psicología y contextos culturales. Dieciocho reglamentos antiguos de licenciatura en sociología, convención y autonomía. Todas estas reglamentos y reglamentos han sido formadas para fortalecer los procesos de re-organización cultural y orgullo en el detalle actual. La autonomía, el desarrollo comunitario para todo el vivir. La solidaridad y las estructuras de ejército de los territorios autónomos, sus pueblos, municipios, comunidades, el país y el ámbito. ¿Juráis por Dios y la Patria y nuestros ascensos desempeñar con honor, humildad y virtud las tareas profesionales para las cuales están habilitadas por el título que recibís y que acreditan con tus estudios universitarios? ¿Juráis por Dios y la Patria y nuestros ascensos? ¿Llevar a limparado el hombre y el hombre y el hombre y el hombre y la universidad a la región autónoma de Costa Caribe y Caragüense? ¿Y construir al fortalecimiento del sistema autonómico regional? ¿Sí? ¿Sí? Si así no es cierto que Dios y la patria ospreven si no todo lo demás. En nombre de la Universidad de Nicaragua y de la Universidad de Nicaragua de la Cota Caribe, les confiero el grado de ingenieros y ingenieras en agro-oriental, licenciados en informática administrativa, licenciados en administración de empresa y convicción en mercadero, licenciados en psicología en contextos culturales, licenciados en sociología y convicción en autonomía. Realmente es para mí un gran honor poder estar en esta actividad el día de hoy, que es el reflejo del trabajo colectivo de cada uno de los graduados y graduadas, pero también de toda la comunidad universitaria y de sus parientes, de sus esposos, de las esposas, de sus hijos y de todos los que lo han acompañado en este proceso de aprendizaje. El lema que ustedes escogieron para esta subgraduación me parece sumamente pertinente al plantear Huracán 26 años, aportando al desarrollo con identidad y superando las adversidades a través de la educación inclusiva y comunitaria intercultural. Este lema realmente marca la base de la formación de cada uno de los compañeros y compañeras profesionales nuevos que se están graduando el día de hoy, que se han preparado desde el empoderamiento que consolida su pensamiento como profesionales del Caribe y por ende de nuestro país Nicaragua. Los técnicos superiores son una oportunidad para que sigas profesionalizándote y aumentando tus saberes y conocimientos. A continuación, el recinto de Luffy te informa sobre los técnicos superiores que tiene disponible en el año 2021, entre los cuales destaca el técnico superior en Educación Física y Deportes. Además del técnico superior en Ciencias de la Educación con mención en Inglés. Así como el técnico superior en Ciencias de la Educación con mención en Lengua y Literatura Hispánica. El técnico superior en Ciencias de la Educación con mención en Historia. Y el técnico superior en Ecoturismo. Ya sabes, si quieres optar a alguno de estos técnicos superiores, te invitamos a que visites nuestra página web para mayor información. Y recordá siempre utilizar tu mascarilla para evitar el contagio del COVID-19. Yo me cuido y te cuido. Tomemos medidas preventivas. Usemos siempre la mascarilla correctamente. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. A todos los que nos sintonizan los días sábados, les enviamos un fraterno saludo. Y les recordamos que nos pueden sintonizar por el canal comunitario Intercultural Canal 5 a la 1 de la tarde y Reprise a las 7 de la noche. En Rosita, Canal 7 a la 1 de la tarde. Y en el canal de YouTube de JessyLed a las 10 de la mañana. Si te gusta nuestra revista, te pido que por favor nos dejes un comentario y que le des me gusta. También te recordamos seguir el protocolo de seguridad ante la pandemia del COVID-19. Recuerda utilizar tu mascarilla y lavar muy bien tus manos. Ya sabes, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. Como un aporte para promover la cultura y la identidad de los pueblos de la Costa Caribe, Huracán nos permite esa posibilidad de compartir los quehaceres institucionales mediante las ediciones impresas y digitales de las revistas. En nuestro portal web podrá ingresar de manera fácil a la dirección www.huracan.edu.ni y ahí encontrará nuestras revistas. Revista Ciencia e Interculturalidad. Promueve el diálogo intercientífico e intercultural. Con el objetivo de compartir y diseminar conocimientos, saberes y prácticas a través de artículos inéditos y de revisión crítica. Desde una perspectiva de la multidisciplinariedad y su publicación es semestralmente. Revista Universitaria del Caribe. En ella podremos encontrar artículos de revisión bibliográfica, conferencias magistrales, así como cuentos y leyendas, poesía, pintura, cerámica, gastronomía, arte culinario y muchos otros artículos de interés. Y su publicación es semestralmente. Huracán al Día. Es una revista con el objetivo de diseminar la gestión intercultural de la universidad en eventos nacionales e internacionales, promoviendo el diálogo de saberes y haceres y así posicionar nuestra universidad. Te invitamos a que disfrutes de cada edición impresa de las revistas que podrás encontrar en la Biblioteca de la Universidad y Laboratorios de Comunicación. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Cuatro jóvenes emprendedores de recinto de Nueva Guinea fueron beneficiados con el Fondo CEMIA, que esta Casa de Estudios Superiores establece para el fortalecimiento de ideas innovadoras. Cuatro jóvenes emprendedores, estudiantes de distintas carreras de la Universidad Huracán del recinto de Nueva Guinea, fueron beneficiados con el Fondo CEMIA que esta Casa de Estudios establece para apoyar el desarrollo de ideas innovadoras de su estudiantado. La elaboración que hicieron cada uno de ustedes responde a proyectos de su entorno, responde a proyectos de la comunidad y responde a proyectos que van en beneficio del espacio donde ustedes viven. Para mí es algo muy importante este evento y esta acción que la universidad tomó para nosotros, porque nos está motivando y nos está impulsando a innovar. Para mejorar como emprendedor, actualmente ser emprendedor es algo nuevo, pero es algo muy bonito porque nos permite, por ejemplo a nosotras las mujeres, generar ingresos para de igual manera ayudar al crecimiento económico de nuestro municipio. Muchísimas gracias, creo que también estamos agradecidos todos los muchachos que estamos aquí. La entrega del Fondo CEMIA se realizó junto a la firma de convenio entre los jóvenes beneficiarios y la rectora de Huracán, doctora Alta Hooker, luego que fuera seleccionado por un comité integrado por docentes, coordinadores de áreas, secretaría académica y equipo de innovación del recinto. Decirles que como rectora de esta universidad, orgullosa de que estudiantes nuestros son los que están siendo beneficiados de este Fondo CEMIA y que les deseo la mayor de las suertes. El financiamiento de los proyectos de negocios cuentan con el apoyo del Fondo de Asistencia Internacional de los Estudiantes y Académicos de Noruega, SAID. Ya pronto finaliza nuestro año 2020 y no te quedes sin oportunidad de estudiar en la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina, Huracán. Ya sabes que puedes estudiar en nuestro recinto de Bilgui la carrera de Administración de Empresa. Huracán Recinto Bilgui te invita a ser parte de esta gran familia universitaria. En este año lectivo 2021 te ofertamos las siguientes carreras. Licenciatura en Administración de Empresas con mención en Recursos Naturales, Mercadeo, Turismo y Hotelería, Administración Pública, Desarrollo Empresarial Alternativo, Comercio Internacional y Banca y Finanza. Los requisitos para ser parte de la Huracán es traer los siguientes documentos, notas de cuarto y quinto año original y copia, una foto tamaño pasaporte, partida de nacimiento original y copia, diploma de bachiller original y copia, cédula de identidad original y copia, además de cursar el propedéutico. Ven y se parte de la Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina al servicio de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos de la costa caribe de Nicaragua. Somos Huracán. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. Y de parte de la revista Huracán al Día TV les enviamos un saludo a todos los que nos sintonizan desde Nueva Guinea. Y les invitamos a que nos sigan sintonizando desde el canal 17 a la una de la tarde los días domingos. Y el recinto de Abilgui también ofrece la licenciatura en informática administrativa. Si quieres ser parte de la Huracán te invitamos a que visites nuestra página web para que te enteres los requisitos para optar a una carrera. Recuerda seguir el protocolo de seguridad ante la pandemia del COVID-19. Hace distanciamiento social con las personas. Ya sabes, yo me cuido y te cuido. Huracán Recinto Abilgui te invita a ser parte de esta gran familia universitaria. En este año lectivo 2021 te ofertamos las siguientes carreras. Licenciatura en informática administrativa. En sociología con mención en autonomía. Psicología en contextos multiculturales. Medicina intercultural. Ciencias de la educación con mención en inglés, lengua y literatura. En ciencias sociales. Además, en la extensión Guaspán les ofertamos la licenciatura en enfermería intercultural con mención en higiene y epidemiología. Los requisitos para ser parte de la Huracán es traer los siguientes documentos. Notas de cuarto y quinto año original y copia. Una foto tamaño pasaporte. Partida de nacimiento original y copia. Diploma de bachiller original y copia. Cédula de identidad original y copia. Además de cursar el propedéutico. Ven y se parte de la Huracán. La primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Al servicio de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos de la costa caribe de Nicaragua. Somos Huracán. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. Haz uso de las alfombras para la desinfección antes de ingresar a las secciones. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. A continuación, los requisitos para optar a una ingeniería desde el recinto de Bilwi. Y recordá, yo me cuido y te cuido. Huracán Recinto Bilwi te invita a ser parte de esta gran familia universitaria. En este año lectivo 2021, te ofertamos las siguientes carreras. Desde el recinto Bilwi, les ofertamos las ingenierías en civil, agroforestal y sistemas. No olvides que también ofertamos técnicos superiores en informática administrativa, gestión cultural y enfermería intercultural en la extensión Guaspán. Los requisitos para ser parte de la Huracán es traer los siguientes documentos. Notas de cuarto y quinto año original y copia, una foto tamaño pasaporte, partida de nacimiento original y copia, diploma de bachiller original y copia, cédula de identidad original y copia, además de cursar el propedéutico. Ven y se parte de la Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina, al servicio de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos de la costa caribe de Nicaragua. ¡Somos Huracán! Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. Muchas gracias por llegar hasta el final de tu revista Huracán al Día TV. Gracias por acompañarnos en todas las ediciones de este año 2020. Recuerda seguirnos en este próximo año 2021. Ya sabes que puedes dejar tu comentario y dejarnos un like. También queremos recordarte que en este mes de festividad sigas manteniendo el protocolo de seguridad para evitar el contagio del COVID-19. Cuando visites a un familiar, acortate de llevar tu mascarilla, lavarte tus manos y utilizar alcohol. Se despide de ustedes, Dara Contreras. Y Abigail Seas. Nos vemos hasta la próxima. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo!